De lunes a viernes tienes una cita muy importante con tu bebé. Mucha yoga. Namasté. Conoce todo lo referente al cuidado de la personita más importante en tu vida. Consejos de expertos, recomendaciones de profesionales y comentarios en general. ¿Qué hay de cierto en estas alergias a la leche? Mucho de cierto. Tu bebé. De lunes a sábado a las 10.30 de la mañana, 9.30 Centro, solo en BME. Gracias.